Hey que tal Gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a hablar acerca de los nuevos cambios que van a llegar a la batalla de alianza Tanto la normal como la extrema, según yo ambas batallas tienen cambios Y vamos a hablar también acerca del Danger Room, de los cambios que puedo apreciar a primera vista Así que pues bueno, sin nada más que comentar, vamos a comenzar con este video Drago Ok, bien, leí los comentarios y varios me preguntaban que si realmente iba a existir algún tipo de cambio Para el nuevo, para el modo de juego de Danger Room Y bueno, comentar los únicos cambios que he podido apreciar, que la verdad Si son como parece ser que van a estar, está muy bien Y ahorita les voy a decir que es Ok, entramos aquí a Danger Room, si se fijan tenemos ahora dos modos de juego Ya estaba antes el extremo pero no podíamos acceder a él y tenemos el normal Entonces, más cambios Tenemos recompensas disponibles Parece ser que podemos jugar un máximo de 5 veces al día, o sea en plan para conseguir recompensas Y las recompensas se ven interesantes, ¿por qué? Porque tenemos en la primera victoria del día 5 entradas con 5 cajitas Y tenemos el apoyo de Shield, que es lo de siempre, materiales más de mejora Pero lo interesante es aquí Podemos conseguir al día no sé cuántas biometrías No sé si puedes conseguir una, no sé si puedes conseguir más de una Tenemos 5 entradas para conseguir biometrías Salen todos los X-Men Todos los X-Men, o bueno los mutantes más bien Salen todos los mutantes, menos algunos de paga Si se fijan tenemos a Magic, tenemos a Colossus, tenemos a Gambit y tenemos a Weapon Hex Tenemos a Namor, ni a Dazzler, bueno Dazzler creo que no es mutante Pero bueno, ustedes, bueno Dazzler, bueno no Ustedes me entienden, los mutantes más nuevos no están Pero, tenemos a Rachel, a Negasonica, a los personajes de los de Danger Room También los tenemos por aquí O sea, ¿qué podemos conseguir a cualquiera de estos personajes? No sé si solamente es una biometría, esto sí no sé Pero está bien que nos regalen personajes premium que ya son más viejillos Y personajes, o que tengamos acceso a una posibilidad, una mayor posibilidad De obtener estos personajes, la verdad me gusta No sé el ratio, supongo que estos van a tener menos ratio Pero de que existe la posibilidad de que los consigas está muy bien Y aparte la primera vez que ganemos al día Podemos conseguir biometrías de estos personajes que son menos Pero pues ahora ya puedes obtener biometrías Creo que aquí el más complicado de conseguir biometrías vendrían siendo de estos dos Pero bueno, antes no te garantizaban nada de esto Y ahorita aunque sea así Y pues bueno, tenemos el modo normal Que pueden participar personajes especificados Supongo que no los tenemos que tener La verdad no sé qué onda aquí Pero agregaron también lo que vienen siendo los personajes con habilidad número 6 Esto no había, eran puros tier 3 Y agregaron a los nuevos tier 3 con los nuevos uniformes Entonces eso está bien Ahora tenemos el modo extremo que para poder acceder necesitamos ser nivel 5 ¿Cómo se sube el nivel? Pues supongo que jugando Entramos aquí a Danger Room y si se fijan aquí tenemos el nivel Cada vez que subamos el nivel nos van a dar una de estas cajitas Que pues bueno, son recompensas que vienen bastante mal Son chafitas, pero bueno, no pasa nada Suben el nivel, yo creo que este nivel ya existía, no estoy seguro Pero bueno, va subiendo el nivel, ahora tu nivel aparece en tu insignia Lo cual está bien Puedes fijarte con tu equipo si juegan mucho Danger Room No juegan mucho Y cuando subas al nivel 5 Te desbloquean el modo extremo Cambios en el modo extremo No sé porque no tengo acceso Pero que sepan que así se consigue el modo extremo Muy bien, ahora vámonos rápidamente a los cambios en la batalla de alianza Y desde entrar tenemos cambios Ya cambiaron el fondo Tenemos por aquí abajo el calendario de los días La verdad, fíjense que no sé si cambiaron En plan de categorías No estoy seguro porque yo dejé de jugar batalla de alianzas un buen tiempo Pero bueno, estos son los calendarios Luego tenemos por aquí los detalles Que pues bueno, esto siempre ha estado Nomás estaba en otra posición Y aquí vienen ahora los puestos totales de las alianzas Tu puesto de la alianza y tu puesto general a nivel de todos los que están jugando En este caso pues casi no están jugando Entonces pues está relativamente fácil Ahora vamos a desplegar el foro por aquí Para leer un poco el tema de los cambios que van a llegar O que ya llegaron a la batalla de alianza Durante la actualización de septiembre Lanzaremos una divertida y emocionante Revisión de la batalla Bueno, una actualización de la batalla de alianza Agregamos el modo Y agregaremos el modo Dejeroom extremo Anunciado anteriormente Perfecto Hicieron una reelaboración A través de la revisión de la batalla de alianza extrema Pretenden hacer las batallas más divertidas Incluir varios efectos al expandir el contenido Donde los agentes pueden alcanzar puntajes altos Contrarrestando el Cryblood de Frostbreeze Creo que es el rugido de la bestia Patrón con efecto silencio en ciertos héroes Se agregaron nueva bestia Y weakness system Debilidad Sistema de debilidad De cada temporada se asignará un efecto de debilidad a la Frostbreeze Se puede lograr puntajes altos al golpear con éxito a la bestia Con habilidades que tienen el efecto de debilidad en el momento adecuado Durante ciertos patrones Ok Supongo que este efecto de debilidad Ha de ser algún punto débil Que va a salir en la bestia Está bien, ¿no? Habrá tres efectos de debilidad Silencio, parálisis y quemar La perspectiva y los patrones de cada bestia Van a ser diferentes según los efectos de la debilidad ¿Y dónde podemos revisar qué debilidad tiene? Aunque la perspectiva y los patrones de ataque De cada bestia serán diferentes Continuaremos equilibrándonos para que los agentes Puedan alcanzar puntuaciones que alcanzaban antes Ok Ya van a atacar de manera diferente No sé si esto estaba antes según yo, ¿no? Ahora van a tener diferentes ataques según el día Y se aplicará un efecto de debilidad a la vez Y la interfaz del usuario se cambiará Para mostrar los héroes Con las habilidades de efecto de debilidad correspondientes Para facilitar la selección Entonces Si venimos al tema Y aquí le doy un modo preparado Ok, dice modo normal Déjenme cambiar esto para acá Se fija en clase combate Ah, ok Esto es del modo extremo Aquí nomás necesitamos puros velocistas Las vamos a jugar a ver si notamos algún cambio Y en el otro El efecto silencio O sea, si llevamos personajes con silencio Hacen más daño Es lo que estoy tratando de comprender Este por ejemplo es un diseño que puede tener la bestia Este es un diseño del nuevo mapa Porque también creo que agregaron nuevos mapas Entonces Para resumir este pedo Parece ser que Si llevamos personajes En este caso que lleven silencio Harán más daño Eso es lo que yo entendí Ahorita lo vamos a corroborar También tenemos por aquí Cambios del modo extremo de Danger Room O la sala de peligro Se agregó el modo extremo Donde los agentes pueden desplegar a sus propios héroes Ok, ok, ok Eso es el modo extremo En vez de llevar los héroes del juego Vas a llevar a los tuyos Supongamos que sale en la semana Strange Puedes llevar tu Strange Deben cumplirse dos requisitos Para desbloquear la sala de peligro En modo extremo Poseer tres o más héroes Con potencial tier 3 O trascender Ok Tiene que estar trascendido el personaje Lo más top de las habilidades 6 Alcanzar un cierto nivel de competencia En la sala de peligro superior Que en este caso es el nivel 5 Requisito de entrada Es usar solo héroes de nivel 3 O potencial Y los mismos héroes Se pueden seleccionar de un equipo O sea, aquí Si vamos A los tres del equipo Y yo quiero llevar Matanos Porque lo podemos usar Y mi compañero ¿Se puede llevar también Matanos? O sea, ¿puede haber dos Thanos En la misma partida? Yo creo que no Bueno, ¿quién sabe? Ya lo veremos Ya que salga la actualización Vamos a pegarla al Dengue Room A ver los cambios Los jefes en el modo normal Y en el modo extremo Son los mismos Ok Pero agregarán Nuevos patrones aleatorios Y aumentará la dificultad Esto está bien O sea, que los ataques Van a ser diferentes Pero el jefe va a ser el mismo Supongamos Esta semana Magneto En normal Y en extremo Pero en extremo Va a tener diferentes ataques Debido a la Adición del modo extremo Se eliminará el sistema De calificaciones Y recompensas De calificaciones A cambio Se agregarán Recompensas De participación diaria Ok Eso es los cofres Que ya les enseñé Las recompensas Por primera victoria Las recompensas Por competencia Y por apoyo de Shield Seguirán estando disponibles Continuaremos Con el resto De cronograma Probando y ajustando Diligentemente Para que Nuestras agentes Puedan divertirse En la actualización De septiembre Ok Y luego van a Tratar de modificar Batalla de Alianza Y Jefe Mundial Ok Que ya está en desarrollo Ok La verdad Por el tema De como están pintando Las cosas A mi me está gustando Entonces Tanto Batalla de Alianza Ya lo dejé de jugar Pero Danger Room Desde que salió Me gustó el modo de juego Y luego empezaron A meter cambios Bastante ridículos Que me quitaron El interés Que me había generado Pero ahora Para poder conseguir Biometrías de mutantes Suena interesante Así que vamos a jugar Las dos batallas De Alianza Ok Comencemos Con la batalla De Alianza Nomás que voy a hacer Esto un poco más Arreglarlo Porque si está Como medio rara La pantalla Pero bueno En teoría Este debería ser Idéntico A lo que conocemos El único cambio Que deberemos De notar Viene siendo En el extremo Tanto Supongo que El escenario Y la bestia Deben de cambiar Y que ahora Necesitamos Cierto tipo De efecto Para O hacer más daño O Yo creo Yo creo que A eso es A lo que se refieren Entonces De momento Parálisis Silencio Y el otro No me acuerdo Son los personajes Que van a ser Los más Recomendados Y la verdad Es que Que metan silencio No sé que personajes Metan silencio Fíjate que Es una habilidad Que casi No No me llama La atención Pero pues Aquí También entendí Que los personajes Que tengan Esa habilidad No los tienen Que remarcar Como para decirnos Ey Aquí tienes personajes O estos son los personajes Que tienen silencio Entonces Pues esto se ve Exactamente igual Les voy a meter Un camarazo rápido Y ahorita Nos vemos Me traje Octopus Pensando que tenía Sentido Arácnido Pero ahora Quedé con la duda De que si tiene O no tiene sentido Arácnido Muy bien Perfecto Tenemos Bestia Gélida Modo Extremo Silencio Usar una habilidad Con efecto de silencio Puede interrumpir El rugido del jefe Ok Aquí están los personajes Que tienen silencio Te los ponen Como recomendado Y en este caso Combate superhéroe Ok Entonces Si tú pegas Con silencio Le cortas el rugido Y al cortarle el rugido Ya no tendrá defensa Y esas cosas Y esos efectos Que gana Entonces Vamos a ver Con qué habilidad Tiene rugido Porque la verdad Es que no me acuerdo Digo silencio A ver Con qué habilidad Tiene silencio Aturdimiento Silencio Con la 1 Tiene esto No Ti 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 O sea que técnicamente Tenemos que jugar La batalla Con este personaje Si quieres Digamos Cancelarle Los rugidos Y al parecer Solamente con la habilidad Número 1 Tiene silencio Ok Eso es el tema De lo que te recomienda El juego En este caso Vamos a armarnos Un equipo Con este men A ver Qué pasa Ahora Ahora el tema Va a ser Detectar Cuando va a ser El rugido Supongo Que cuando No sé La verdad Es que tengo Muchos sin jugar Y el diseño Está padrísimo Fuera de broma El diseño Está mamalón Ahora tenemos Nuevas Desventajas En el tema Del mapa Entonces hay que estar Un poquito Más pendientes De el tema De lo que te vaya A poder pasar En teoría Si le metemos silencio No puede hacer El rugido Entonces También esto Está padre Porque De alguna manera Le dan más juego Otro tipo De personajes Que antes Ni siquiera Le importaban Entonces Está bien Digo Tú puedes En plan Agarrar Y llevar A los personajes Que se te Suden La fifí ¿Sabes? Pero Con silencio Es la manera En la cual Le puedes cancelar El rugido Y como que No siempre Le pones silencio O no sé Si lo estoy poniendo mal Que puede ser Que sí La verdad Es que les digo Que Tengo Bastantito Sin jugar Ok Mira Como que Silencio Ok Le pica silencio Y parece ser Ah Ok Te avisa ¿No? Cuando se le pone Esa cosa Es cuando le tienes Que meter silencio Para cancelarle El rugido A ver Vamos a ver Cuando lo vuelva a hacer Si vuelve a salir Igual En teoría Vendría siendo así Inclusive Puedes llevar A tu personaje Y cada vez Que veas Que le va a salir Silencio Lo cambias O que perderías Un poco de tiempo No sé Sería ver De alguna manera Este modo De juego Va a cambiar O sea La modalidad En la cual La jugamos Va a cambiar Digo Va a cambiar Si quieres adaptarte A la nueva modalidad Porque si no Pues puedes seguir Llevando Literalmente Ok Ahí si se lo canceló Bien Se fijaron Brilló diferente Ok Entonces si te avisa Cada vez que se le pone Ese escudo Tienes que utilizar La habilidad Que te están solicitando Para evitar Que gane más defensa Creo que la otra vez Lo hice mal Puede ser No sé si el tiempo De la batalla Siga siendo el mismo Creo que sí Y yo nunca había jugado Con gladiador La batalla de alianza Ni siquiera sé Que equipación tiene Pero más que nada Era para probar El tema de los rugidos Entonces si te avisa Entonces está bien Digo para todos Los que no sabemos Jugar muy bien Que te avise Cuando va a ser el rugido Me parece Un gran puntazo Y para hacer Casi un millón De puntos Con este compa Está Está bien Mira Oye Está padre ese pedo Lo aturdes Me gusta Me gusta Aunque sí Digo Si quieres cancelarle Los rugidos Te vas a ver Un poco limitado En el tema De qué personajes Llevar Entonces digo Es cuestión Simplemente De adaptarse Al nuevo modo O ya sea O ya sea Que mejores Bastante bien O simplemente Los cambias En el momento En el que requieras La habilidad Digo Ya cuando salga Ya que lo probemos Más seguido Pues sabremos Qué pedo De momento Has conseguido Un máximo punto Del modo extremo Creo que tenemos Tope aquí Entonces Está bien O sea Me parece algo Nuevo Me parece novedoso Está bien Las recompensas Siguen siendo Malas Aunque bueno Ya mínimo Te dan poquitos Materiales De 5 estrellas Y de 6 Funcionan mejor Pero No sé Qué esperan Ganar En Batalla de Alianza Aquí voy dejando Este video Con los nuevos cambios Que van a llegar Tanto para Denchirun Y para Batalla de Alianza Entonces Espero que les haya gustado Recuerden que pueden dejar Un gran like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Tienen mis redes sociales En la descripción Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión